destaca por su notable seguridad, esto según el Índice de Competitividad Urbana 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad, Saltillo y Torreón, dos ciudades coahuilenses posicionadas como la segunda y la tercera más seguras de México, respectivamente, en este análisis que aborda aspectos de seguridad pública y certeza jurídica. Estas ciudades también reflejan una percepción ciudadana positiva, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 del INEGI, situando esto a nuestro estado en el tercer lugar con el menor porcentaje de percepción de inseguridad a nivel nacional y también como la entidad más segura en el norte del país. La administración del recién asumido gobernador Manolo Jiménez Salinas reitera este compromiso con la seguridad, marcando así el inicio con la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad. Esta estrategia se refuerza con la presencia de elementos de distintas corporaciones en actividades de proximidad ciudadana durante estas festividades, destacando la importancia de mantener la paz y la tranquilidad en Coahuila, factores que han contribuido al atractivo del estado para la inversión extranjera directa y su destacada creación de empleos.